hay que ser muy pero muy pero extremadamente pelotudo yo no puedo creer no puedo creer no puedo creer un montón de cosas pero volvió a chocar chano este es un pelotudo pero un pelotudo importante de esos pelotudos referenciales cuál es el pelotudo referencial es que dice che mira que él es de la campera azul cuál es que está al lado el pelotudo que es el chano es así no puede ser no le pueden dar más un carnet ese hombre es un peligro no puede conducir no sabe conducir de verdad por favor ciudadanos si vengo el auto del chano salgan corriendo sí policía si ven el auto del chano salgan corriendo chau chano no agarres más un auto en tu puta vida no agarres más un auto en tu puta